Hoy día empieza un día muy importante porque después de varios años los niños vuelven al colegio presencial. Así que el primer colegio que estamos visitando hoy es esta emblemática escuela, la escuela número 6 de nuestra comuna de Lautaro. Así que nos vamos a acercar para poder conversar con algunos niños y también con algunos apoderados. ¿Qué les parece este retorno a clases? Dorca, ¿cuántos hijos tiene en el colegio? Acá uno. ¿Una? ¿Quién la tiene? Nueve años. Nueve años. ¿Qué te parece este retorno a clases? Ella quería volver, tú querías que volviera. Cuéntanos un poco sobre tus expectativas también como mamá. Las dos querías, yo quería que viniera y ella también quería que están ansiosas por venir en toda casa. Así que ahí, feliz, funcionando súper temprano, no le costó para nada, así que ahora quedó en sala. ¿Cómo fue la experiencia estos años de clase online? ¿Fue un poco difícil para ustedes? Los niños, ¿tú crees que se lograron acostumbrar a esta modalidad? ¿O definitivamente esta es la modalidad, venir presencialmente a clase? La CAMI se adapta a todo. Entonces yo creo que igual se adaptó a las clases online, pero más en presencial con sus niños, con sus compañeros. Espero que sea muy provechoso, muy buen ejercicio. Ustedes saben que es un cambio. Bueno, ustedes ahí ven todo lo que nos entregaron recién. El cambio de mascarilla, que va a ser dos veces, la que ellos traen más dos veces que las vamos a ir cambiando. Limpian las mesas cada vez que los niños salgan. Y el desinfectante y el alcohol gel. Bueno, ustedes vieron cuando iban entrando que yo les eché a todos y ahora igual voy a repartir a los niños que vienen llegando al cielo. ¿Cómo profesora tiene fe en esta nueva modalidad presencial que realmente va a resultar, a lo mejor un llamado de calma también a los papás que van a estar bien cuidados los niños acá en el colegio, que van a poder aprender de mejor manera un mensaje para ellos, para los apoderados? Sí, pues, obviamente que en la escuela van a estar, bueno, nosotros el año pasado no tuvimos ningún problema con los niños que volvieron, gracias a Dios. Y este año esperemos que sigamos igual, porque todos los profesores aquí por lo menos estamos preparados con todas las medidas, con todos los protocolos, así que, no, vamos a estar bien. Vamos a colocar todo el cariño posible para sacar adelante todo lo que tiene que ver con el establecimiento. Cuéntanos, ¿cuáles son las medidas preventivas que hay en la escuela 6 el día de hoy y en todos los colegios también al volver, para que los papás estén tranquilos también en la casa? Porque sabemos que hay ciertas aprehensiones en estos momentos. Bueno, lo primero en la entrada, nosotros tenemos, por ejemplo, tres entradas, donde están los párvulos en la entrada al sector norte, de primero a cuarto en la entrada al sector sur y en la entrada principal están los estudiantes de quinto octavo. En todas las entradas se les está tomando la temperatura, hay alcohol gel, y los están esperando tanto asistentes como profesores para trasladarlos a sus salas respectivas. Dentro de las aulas de clases, dentro de las salas de clases, ¿cómo va a ser la transición entre niños? ¿Se van a sentar separados, con un metro de distancia? Cuéntanos un poco. Mira, con el tema de los protocolos sanitarios, ya tenemos que, como tenemos más del 80% de los estudiantes vacunados por nivel, el tema de los aforos ya no existe. Eso no quiere decir que los estudiantes tengan que estar sentados uno al lado del otro, sino que mantenemos la distancia que nos alcanza a permitir en la sala de clases, y obviamente en cada sala hay alcohol gel, dispensadores, para que eso pueda mantenerse sin problemas. Lo principal, siempre lo hemos dicho, es el uso de la mascarilla. Y durante el periodo de clases vamos a ir cambiando la mascarilla en el segundo recreo, y después de almorzo, que es para la tercera jornada de la tarde. O sea, protocolo activado totalmente en todos los establecimientos educacionales. Cuéntanos como director, ¿cuáles son los desafíos del colegio en esta modalidad presencial? ¿Ustedes están contentos con la vuelta a clases presencial o la preferían también de una forma más remota? Mira, siempre va a haber temores con el tema de la pandemia. Lo que sí le queremos decir a la familia, a la comunidad, es que los protocolos están activos, que nosotros estamos con toda la disponibilidad para atender a sus estudiantes, y que, como lo dice el Ministerio, las clases son presenciales. Lo que quiere decir que no hay clases remotas, para que no esperen una virtualidad que en este año no vamos a tener por ahora. Así que estamos con la disponibilidad al máximo, con todos los docentes, con todos los asistentes de la educación, pero lo importante es que las familias sepan que acá los protocolos están activos. Y es así como desde la Escuela 6 les damos la bienvenida a este nuevo Año Escolar 2022. Gracias. 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 Gracias.